Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una loca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, que pronto va a estallar, no quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nada me hace daño. Y ahora estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no pensé y me siento a llamar, que los viajantes se van a atrasar. Gracias por ver el video.